Hola amigos, ¿cómo están? Saufra de nuevo saludándoles y bueno, hoy les voy a enseñar y yo de paso voy a aprender, porque esta es la primera vez que voy a disfrazarme de abuelita, de cómo crear un maquillaje con muy pocas herramientas que quede lo más natural posible. Bueno, esperemos crear un personaje bien bonito y que este personaje pueda ser parte de este canal también. Bueno, y empiezo por agarrarme a ver, para no mochar. Bueno, voy a comenzar aplicándome por todo el rostro esta base, que es como lo más blanco que tengo en este momento, de Buck, y bueno, vamos a cubrirnos todo para quedar así súper pálida. Vamos a hacerlo rápido, no lo vamos a demorar acá, porque pues a mí no me gusta demorarme con estas cosas. Para que sea práctico y sencillo y eficiente, pues, para lo que se necesite. Creo yo que es necesario aplicarme acá en las cejas, porque no se vea tan, tanto. ¡Ay, todavía no me veo como una abuela! ¡Ven a ver! ¡Ay, no como algo! Vamos a colocarnos bastante en las cejas. ¡Ay, es que cubrir mis cejas! ¡Es un dilema! yo me puse esta batica de abuelita de una vez yo dije necesito algo de abuela pues esto fue lo que conseguí no amigos me tocó así voy a dejarlo ahí un poquito que se seque a ver si cubre un poquito las cejas más igual quedan igual quedan ahí voy, ahí estoy quedando entonces voy a colocarme un poquito de sombra café este color por aquí en la cuenca porque dicen los expertos que cuando la persona envejece cuando uno envejece estas partes se vuelven así como oscuras ¿se quedan como muy fashion? ¿será que sí? vamos matizando y vamos viendo acá en la cuenca que es como donde más y bueno acá tengo un lápiz color café marrón y voy a atajarle un poquito ya les saqué mina y lo que vamos a hacer es comenzar a hacer muequitas y a sacar arruguitas y vamos a pintar esas arruguitas digamos esto así acercar a las cejas las patas de gallina de Doña Florinda ah bueno también me voy a aplicar el trazo que me veo como tan lúcido los labios y estos mismos se agrietan debemos secar un poquito vamos a sacar acá la arruga vamos a sacar la arruga de acá la arruga de acá así ¿qué tal? ahí voy ahí voy vamos a sacar estas líneas de expresión mucho más las de la frente y acá ya se van a quitar los labios es necesario sacar más arrugas y si no no se van a atar y así mismo vamos a del agito a coger el lápiz mucho mejor y acá difuminamos un poquito con el dedo para que nos quede más natural como vamos y bueno vamos a matizar un poquito también con el coger el café de nuevo como abarcar por acá así como oscuridad como y donde más y donde más sin un más arrugas yo no quería por ejemplo no le voy a coger arrugas así ah ok acá creo que es importante remarcar esto acá no eso eso era lo que me faltaba entonces acá donde está la curvita de la nariz vamos a ver así así y lo que hace es con el dedito eso resbala muy bueno porque el lápiz es cremosito y aparte por la base pues ya y acá se supone que es como mi mandíbula ¿no? así y así para que se den cuenta yo les estaba tapando todo con mi mano disculpen entonces miren marcar mucho más acá arriba también así que se vea más de ancianita acá también vamos a marcar mucho más y vamos a sacar la pata las patas de gallina y vamos a sacarlas hay que hacer muchas huecas amigos para que salgan todas las arrugas más o menos más o menos así y se dan cuenta y acá acá me agrego un poquito más acá da igual ¿qué tal esos labios? ay no no creo que me exagero un poquito ay vamos a hacer más ojeras perdón, perdón voy por el estapo no creo que me exagero un poquito Yo creo que acá es donde me hacen falta patas de gallina. ¿Qué tal? Espero no parecer un muertito. Y acá vamos a difuminar un poquito para que no se vea tanto. ¿Qué tal? Ay, importante, amigos, se me había olvidado. El cuero. Entonces acabamos de marcarlo así. ¿Por dónde van estos? Estas cositas que se nos marcan. Muy bien. Y con este lápiz. Y no parece que es un muertito viviente con una abuelita. Bueno. Es que no todas las abuelitas son glamurosas. Yo espero ser una abuela glamurosa cuando llegue el fin. Así, ya se me ve más. Está gritado en el pecho. Ay, no, creo que parezco. Pero sí parece una abuela, ¿cierto? Pero vamos a ponerle el toque especial a ver si comenzamos a dar de forma a esto. Pues esta pena que yo conseguí, esta peluca. ¡Tadá! ¡Oh! Vean esta abuelita. Bueno, me tapa las arrugas de la frente. Creo que tengo que peinar esta peluca. ¿Qué tal? Esta abuelita está como muy fashion. Vean a ver. ¡Qué abuelita loca! Parece una abuelita loca. Bueno, creo que más bien por acá va a ser la cosa. Las abuelitas. Yo tengo una vecindita abuelita que es súper linda. No es así de macrada. Pero generalmente las abuelitas por la noche se peinan, me imagino. Pero las veo con el cabello recogido. Se hacen como su... Bonita, ¿sí? Como les pareció a ustedes. Pero sí, pinta. Tengo pinta, abuela. ¡Niha, niha, niha! A ver. ¿Y así qué tal? Parezco la abuelita del Titanic. Me faltan los ojos azules. Creo que tengo los labios muy, muy coloridos. Esto es una abuelita recién levantada. ¿Qué tal? ¿Con cabello suelto o con cabello recogido? Déjenme sus comentarios, por favor. Indíquenme, esto es algo nuevo para mí. Pero bueno, retomando el teatro. Hace muchísimos años estudié teatro. Entonces, bueno, es actuación. Entonces, es chévere hacer este tipo de cosillas. Pero llevaba mucho tiempo sin practicar. ¿Qué tal? Y ahora tengo el... ¿Qué tal? Ojalá... Así. Y a mí a mi abuelita. ¿Cómo van a ir a los abuelitos? ¿Con dientes? ¿Con dientes? ¿Cómo hago para escultarlo? ¿Ocultarlo? Ahí parezco una abuelita. ¿Cómo la van a ir a los abuelitos? ¿Cómo la van a ir a los abuelitos? ¡No me salen a ninguna parte! No quiero rumbas. ¡No! Me hacen caso. ¡Ay, Dios mío! Lo que no sé es cómo ocultar los dientes. Hay dientes que lo puedo ocultar bien, yo no sé cómo ocultarlos. Algo me cayó en el ojo, espérenme. Intenció realmente era mirar como la agüita de Jolín. Pero no sé cómo se ve en el Jolín. Ay, mi mona. No sé cómo hacer para que se vea más abuelita, no tan macabra, sino tan más tierna, más dulce. Y bueno, ¿qué tal con esos dientes? ¿Qué tal con esos dientes? ¿Qué tal con esos dientes? Mira, ella amaneció Déjenme sus comentarios ¿Me conozco el cabello suelto? ¿Cómo el gato me he cogido? ¿Decesito mejorar mi maquillaje? Yo que sé, con gafas o sin gafas Esto pica, esta peluca pica No pensé que se pica tanto Bueno amigos Este es el primer intento de hacer una abuelita Pues ahí vamos, ¿no? Tiene pero... No sé, quiero ser una abuelita más tinta Además que así me va como un muertito ¿No les parece? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde están mis hijos? Creo que es en la patasola, ¿no? Ay niños, háganle caso a sus padres A sus padres que son mis hijos Los que hice con tanto amor Con mi viejito Soy una viejita picarona Soy una viejita picarona Sí, 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 sí Hola, chaval